Hola amigos y amigos de la Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Recientemente tuvimos el lanzamiento de dos nuevos modelos 100% eléctricos de V&D y vienen bajo la familia Ocean, tanto el V&D Seal como el V&D Dolphin. En este hagamos las primeras impresiones con el V&D Dolphin. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, Empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. El V&D Dolphin fue el primer vehículo de la familia Ocean presentado por V&D. Cosas interesantes que tiene esta familia en particular es que están ambientados en el océano y ya casi vamos a empezar a ver esas figuras, siluetas, todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros océanos y que están presentes en estos modelos. Otra cosa muy interesante es que ya estamos hablando de plataformas 3.0. Eso quiere decir plataformas de 800 voltios y más cosas que ya casi les voy a mencionar. Comencemos con los laterales. Tenemos un elnive que va directo desde la parte del cargador hasta la parte trasera. Ahora, puertas con curvas que me hacen un poco mayor aerodinámica. Esos colores naranjas los vamos a tener en todo el vehículo. Los aros son semi-sellados, simplemente un poco de ventilación porque recordemos que estos son calipers ventilados. Tomas 240 y 120 en GBT. La parte frontal creo que es la más diferencial que tenemos en todos los productos B&D. Los mismos colores en naranja. Acá no tenemos entradas de aire, acá sí tenemos directamente el radiador. Luz LED, pues prácticamente en todo lado tenemos toda esta tira. Los direccionales y tenemos toda esta tira de luz LED que en la noche se debe ver bastante bonito. El emblema de B&D se ve un poco salido, está como buscando una forma tridimensional. Tenemos estas líneas por acá, que lo vamos a ver también en la parte trasera. En los costados, en los retrovisores tenemos cámaras. Y justamente en la parte trasera, aquí es donde tenemos los mismos acabados que en la parrilla. Una caída tipo hatchback. Y la luz LED en este carro la verdad es que es una locura. Tenemos una tira que inicia aquí, se entrelaza. Y la podemos ver en toda la parte trasera del Dolphin. Vemos acabados en naranja. Acá tampoco tenemos entradas de aire. Sí tenemos sensores de proximidad en la parte trasera. Cámara trasera. Y por acá terminamos con la silueta de los faros. Ahora conozcamos en detalle la ficha técnica del Dolphin. Cómo vienen especificaciones, cuánta autonomía, medada, cuánto motor tiene. ¿Será que jala poquito por ser el pequeño de la familia Ocean? Vamos a ver. El Dolphin es un vehículo SUV compacto que tiene un largo de 4.125 milímetros. Tiene un ancho de 1.770 y una altura de 1.570. La altura con respecto al piso. En la parte más baja tenemos 15 centímetros. Y en la parte trasera tenemos hasta 19 centímetros. A checar con el paquete de batería. En cuanto a volumen de carga. La cajuela está bastante generosa. Tiene un almacenamiento de 345 litros. Y si abatimos los asientos llegamos hasta los 1.310 milímetros. Aros número 16 con frenos de discos ventilados. Con tecnologías ABS. Suspensión, Max Pirsi en la parte delantera. Multilinx en la parte trasera. El cierre de la cajuela es manual. A nivel de baterías. Y como ya se ha acostumbrado en todos los vehículos BATED. Tenemos baterías Blade en litio perrojo espato. Este vehículo tiene una capacidad de 44.9 kilowatt hora. Y lo interesante es que su batería Blade es tan delgadita. Que casi casi pareciera como si fuera parte del chasis. Ya con su ficha técnica. Este vehículo ronda los 405 kilómetros bajo el ciclo NEDT. Cuanto dura cargando. Si abrimos por acá. Y si nos conectamos a un GBT en 240 voltios. A una potencia de 6.6 kilowatts. Estaríamos durando unas 8 horas para llegar a una carga completa. Y si nos cargamos a una estación de carga rápida de grupo IT. A unos 60 kilowatts de potencia. Del 30 al 80% duraríamos unos 30 minutos. Y si hablamos de precios por recarga. Hoy con las tarifas digamos que unos 85 colones. En alguna proveedora de energía. Estaríamos hablando de unos 3.700 colones. Para llegar al 100%. Y del 30 al 80% como les está hablando en grupo IT. Se podrían hacer unos 4.300 colones. A 141 colones por minuto. Masiva. Tienen que tomar en cuenta. Si abrimos la parte frontal. Tenemos acceso a toda la parte del motor eléctrico. En concreto tenemos una potencia de 70 kilowatts. Y 180 newton metros de torque. Aceleración de 0 a 100 en 7.5 segundos. Velocidad máxima de este vehículo es de 130 kilómetros. El consumo según ficha técnica en el Bay de Dolphin. Es de 10.5 kilowatts hora cada 100 kilómetros. Veamos que nos podemos encontrar por acá. Súper compacto. Todos los componentes están muy cerca. Lo que vamos a poder ver más es el inversor. O todo el tren motriz 8.1. Que es todo este bloque que va ahí para abajo. Y viene aislado. Ahí nos dice que tiene una potencia de pic. O sea potencia pico de 70 kilowatts. Tenemos un pic de 260 amperios. Enfriado por Kulant. Se los Kulant lo vamos a ver. Líquido para escubillas. Eso que tenemos por allá es el cargador a bordo. Líquido. Fusibles. Líquido para frenos. Y si ustedes se preguntan. Ale, ¿y la 12 voltios dónde está metida? Lo que vamos a poder encontrar para que no sea tan incómodo. Ese burner rojo es el positivo de la 12 voltios. ¿Y dónde está la batería? Para poder encontrar la batería tienen que estar. Detrás del asiento del acompañante. Y aquí está la batería de 12 voltios. Revísenla frecuentemente porque cambiarla está medio complicado. Algo que sí está muy conveniente es poder remover las luces. Simplemente quitamos los tornillos, sacamos para atrás. Y supongo que también esta parrilla la podemos remover para tener más espacio a la hora de hacer algún tipo de revisiones. Y en concreto eso es todo lo que tenemos a nivel de motor y batería en el BID-2. De hecho si lo quieren ver de alguna forma a nivel de potencia y batería es como ver un BID-S2 mejorado. Ahora acompáñenme a conocer el interior de este vehículo. Pónganle mucha atención a este color naranja porque lo vamos a encontrar en todo lado. En esta parte tenemos acabados duros. Cuero sintético en la parte de arriba. Eco cuero, que este eco cuero ya se los voy a enseñar porque está en todo el vehículo. Acabados duros en la parte de arriba. Por acá vamos a poder abrir las puertas. Y está bastante interesante porque aquí ya empezamos a notar cosas del océano. Esto lo podríamos ver como una manita de un pez. Tenemos Twitter en la parte de arriba. Altavoces en la parte de abajo. Cromados en la puerta. Tenemos todas las configuraciones de los retrovisores. Abrir y cerrar puertas. Para este modelo específico tenemos tres tonalidades de colores. Tenemos este cuero oscuro en la parte de la cabecera. El naranja que lo hemos visto en el vehículo en la parte exterior. Y este eco cuero que nos hace ver como un tipo escamado que se pueden ver entre gris y naranjas. Mismos colores que en las cabeceras. Tenemos ajustes manuales en todos los asientos. Acá tenemos una gavetita para meter las llaves. Los mismos acabados de escamas. Al frente tenemos una salida de aire que podríamos decir que es como una ventila, que se yo, como la que vemos en los barcos. En gris. En la parte de arriba tenemos materiales duros. Los mismos acabados que tenemos en la parte izquierda los tenemos en todo el vehículo, en todas las salidas del aire acondicionado. En el acompañante tenemos exactamente los mismos acabados en puertas. La consola tenemos una guantera bastante generosa en espacio. Y si nos vamos a la pantalla principal, tenemos una pantalla de 12.8 pulgadas y una pequeña pantalla de 5 pulgadas frente al conductor. Si tomamos como parámetro las pantallas del S2 y el S1, teníamos de 10.1 pulgadas. En el Dolphin estamos ya en 12.8. Frente al conductor tenemos un volante recubierto en cuero, bastante bien, no tiene ningún juego. Y me gusta mucho este volante que es así, que no es totalmente recuo, porque se me hace mucho más fácil el agarre a la hora de conducir. En el lado izquierdo tenemos control crucero y también tenemos para cámara 360 y para rotar la pantalla si presionamos este botón. Por acá tenemos la palanca para las escudillas y en esta otra tenemos la palanca para las luces, el emblema de B&D. En la pantalla de navegación vamos a poder encontrar información sobre cuántos kilowatts estamos consumiendo o cuántos estamos regenerando. Que estamos listos para salir, estamos en eco, estamos en parking, la cantidad de kilómetros que hemos recorrido, los kilowatts hora cada 100 kilómetros, los kilómetros que tenemos de autonomía para el 89% y a qué velocidad nos estamos desplazando. De lado derecho tenemos toda la parte del infoentretenimiento. Vamos a poder responder llamadas, utilizar el control de voz, subir y bajar el volumen, adelantar o cambiar estaciones o canciones y con esta tecla recordemos que es con la que interactuamos nosotros con la pantalla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presionar por acá, ahí vemos que hay una flechita hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo trabajamos? Con esto hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si subimos, vemos que vamos a poder hacer un launch control, si lo quieren ver de alguna forma, es para hacer una aceleración de 0 a 100. Si bajamos un poco más, vamos a poder setear en horas el uso del vehículo, los kilómetros que se han trabajado o los kilowatts hora cada 100 kilómetros. Si quiero seleccionar uno, simplemente tengo que presionar la ruedita, por ejemplo. Si quiero que sea en kilómetros, presiono y ahí se me queda. Volvemos otra vez, si quiero tener kilowatts hora, busco kilowatts hora, presiono y ahí lo tengo. Este botón es como una tecla que podemos personalizar, por ejemplo, si yo la presiono, me va a tirar el infoentretenimiento. Antes que se me olvide, ahora que estaba revisando el menú, vea que ahora puse todo en 0. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros setear todo en 0? Antes de un rato, las horas estaban 9.algo y los kilómetros estaban en 3. Estos kilómetros son el trip, entonces los dejamos presionados y se pone en 0. Y después, si queremos volver a hacer lo mismo a los kilowatts hora cada 100 kilómetros, los dejamos presionados y se setean en 0 para un nuevo viaje. En esta pantalla recordemos que tenemos Android, pero esta no es la versión que nos va a llegar a Costa Rica. Normalmente siempre nos mandan, como vemos, la versión con el software en China. Entonces, vamos a esperar que nos llegue la versión de Costa Rica para ver cómo viene customizada. Pero, ¿qué sí vamos a poder tener? Podemos poder tener aplicaciones o instalar aplicaciones. Por ejemplo, ya yo estoy traveseando. Tenemos Waze, tenemos Head Unit Reload, que es para tener Android Auto directamente acá. O sea, cabe rescatar que este vehículo venía con el entretenimiento desbloqueado, entonces puede instalar todo comúnmente, como si fuera mi carro. Cuando nos lleguen las unidades con el software para Latinoamérica, entonces ahí veremos qué se puede hacer. Y si necesitamos un video especial para instalar aplicaciones en el Bay de Dolce. El aire acondicionado en este vehículo se puede manejar de dos formas. Puede ser presionando por acá y aquí tenemos todas las configuraciones. Entonces, encenderlo, ponerlo automático, poner el aire acondicionado o solamente ventiladores máximo, desempañar la parte frontal, reciclar el aire acondicionado interno o dejar entrar. Tenemos aire acondicionado compartido para todo el vehículo. Si yo muevo por acá, va a estar para las dos plazas, incluso en la parte trasera. Pero lo que les estaba diciendo es que por acá también vamos a poder configurar el aire acondicionado. De hecho, estas perillitas son como, se hacen hacia arriba o hacia abajo. Y aquí vamos a poder estar cambiando. Y ahí lo pueden ver. Desde las perillitas vamos a poder interactuar con nuestro aire acondicionado. ¿Qué más vamos a poder hacer con estas perillitas? Intermitentes. Esa que tenemos por acá no tengo la más mínima idea para qué es. Según el traductor dice que es developer, desarrollador en español. Cuando vengan a español nos damos cuenta para que es. Modo nieve, modo de conducción. Que estamos en eco, podemos pasar a sport, se cambian a unos colores rojizos. O modo de conducción nieve. Recordemos que es un modo que prácticamente es un eco, pero con el control de tracción mucho más invasivo. Por si necesitan eso en las... Y la selectora de velocidades es tan solo esta perillita. Aquí está, reversa. Si bajamos un poco más tenemos el neutro. Y el D al fondo. ¿Qué más vamos a poder hacer con la pantalla? Vamos a ver, si vamos al carrito. En D-Link aquí están las configuraciones básicas del carro. Ok, vamos a poder tener celular, que no sé si va a llegar para nuestro país. También Wi-Fi, hotspot en caso de que tengamos datos celulares. Y Bluetooth. En sonido van a poder customizar todo lo que ustedes quieran a nivel de sonidos. Porque tenemos D-Rack. Ya no solamente tenemos en el Tank, también tenemos en el Bay de Dolphin ese tipo de audio. Lomeless. Si queremos setear algo para alguna zona en específico. La parte de nube. No sé si nos va a llegar tampoco. Porque aquí podríamos tener acceso remoto desde la aplicación o desde el sitio web. En Display vamos a poder tener todas las funciones relacionadas con la pantalla. Brillo. También vamos a poder cambiar aquí el color del vehículo. Interesante. El tema, si lo queremos oscuro. Si lo queremos claro. Que es bastante chillante. Yo siempre lo prefiero en automático. En versión, aquí vamos a poder ver las versiones que tenemos. Versiones del sistema operativo. Del entretenimiento. Si queremos resetear todo. Que recordemos que hay un par de hacks por ahí. Que si queremos le damos unas 10 veces por acá. Que ya vamos a poder tener información. Y lo mismo en la parte de default values. Por si quieren tener aplicaciones o instalar aplicaciones por USB. Interesante. Ya aquí lo tenemos disponible por Wi-Fi. En Apps. De toda la parte de aplicaciones. Las aplicaciones que están corriendo. El Storage. Vamos a ver cuánto tiene este vehículo. 64 GB. Ya estamos con palabras mayores en infoentretenimiento. Seguridad. Si queremos hablar un poco de la parte de darle permiso a aplicaciones de terceros. Permisos. También. Si quieren decirle a una u otra aplicación que utilice el micrófono. Que utilice el Storage o el almacenamiento, etc. Funciones auxiliares. Creo que esto sí del todo no viene para nosotros. Que son accesibilidad. El Forbit Starting Automatically. Esto es si queremos tener aplicaciones en background. Cuando se inicien. Cuando el vehículo. En More. Cosas relacionadas con lenguaje. Vamos a ver qué lenguaje se va por aquí. Inglés. De momento. En D-Pilot. Control de estabilidad electrónica. Vamos a activarlo. En Parking. Padares para cámara trasera. Y la vista. Desde una paranormica de alto. Y también la parte trasera. En New Energy. Abajo vamos a poder bloquear o desbloquear. Si queremos que el conector no se pueda liberar. Hasta que nosotros lo retiramos abriendo las puertas. En Appointment Charged. Y en el apartado de Appointment Charging. No sé si esto nos va a llegar sinceramente. Pero pareciera que ahora sí podemos configurar directamente. A qué hora queremos empezar. Y a qué hora podemos terminar una recarga con el vehículo. Que por lo generalmente. Simplemente podíamos iniciar. Pero no terminarlo. O no decirle cuándo terminarlo. En Energía. Aquí vamos a poderle decir. Si queremos que el modo de regeneración sea estándar o Larger. Y ya me conseguí para que era la tecla. Esto es para cambiar los modos de regeneración. En Energy aquí es prácticamente la bitácora del consumo que hemos tenido. Pero recordemos que la ficha nos dice que es de 10.5. Pero cuando ustedes lo empiecen a manejar. Aquí les va a decir cuánto es el real para ustedes con su modo de conducción. Esta imagen nos va a estar diciendo cuándo estamos regenerando. Cuándo estamos consumiendo. Y la línea del tiempo. Pues los picos que está haciendo el motor eléctrico con el consumo. En la parte de vehículo. Aquí vamos a poder ver toda la parte de luces ambiente. Las lámparas. El follow me home. En los frenos. Si los queremos que sean estándar o confort. Si queremos que el volante sea estándar o confort. Un poquito más duro. Un poquito más suave. En aire acondicionado. Si queremos cuando lo encendamos remotamente. Cuánto queremos que esté disponible el aire acondicionado. Para que todo esté mucho más fresco. En Windows en Logs. Cuánto tiempo le queremos dar para que se bloqueen las puertas. Si queremos que se suban las ventanas. Y en Intelligent Reminder. Cosas que nos va a estar recordando el vehículo. Por favor póngase el cinturón. Por favor cierre las puertas. Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas es lo que nos va a estar diciendo por acá. En Beagle Hilt. Aquí son cosas de mantenimiento. Cuando queremos que sea por millas o por periodo. En Repair. Si activamos esto lo que va a hacer es priorizar que las escudillas estén bien. En Tire Pression. Si le damos Reset. Es muy parecido al BID S1 Pro o el S2 en aquel tiempo. Que supongo yo que no tenemos sensores directamente en las llantas. Sino que lo que tenemos es el control de tracción. Haciendo la medición de cómo están las llantas. Y si alguna está pinchada o no. En Información del vehículo. Vamos a ver que nos dice Measure. Dice que no hay nada de momento. Entonces todo bien con este vehículo. Ok, eso es todo con las pantallas. Si bajamos un poco más. Tenemos los mismos sacados por acá. Y tenemos un espacio para poner el teléfono. Debajo de esta consola tenemos puertos USB. Tenemos una ranura para SD. USB tipo A. Tenemos 12 voltios. Tenemos un apartado bastante generoso para guardar cosas acá también. Portavasos. Tenemos auto hold. También tenemos para el parking. Que recordemos que este vehículo es con freno a mano electrónico. Y si queremos activar es activar el control de tracción. Otro pequeño espacio para guardar las llaves o cosas. El descansa brazos es completo. No se puede levantar. Pero allá abajo tenemos algún espacio de almacenamiento. Un poco incómodo. Pero hay un espacio de almacenamiento en medio de los asientos. Tenemos un techo convencional. No tenemos ni sunroof ni techo panorámico. Tenemos por acá lo que serían micrófonos para las llamadas. Espejito. Para que tenemos luces táctiles. En cuanto al audio tenemos 6 altavoces en este vehículo. Vámonos a conocer la parte trasera del Dolphin. Tenemos los mismos sacados que en la parte frontal. Eco cuero. Cuero sintético por acá. Las manillas como si fueran alitas de pescado. Tenemos unas aberturas por acá. Espacios para almacenar cosas. Tal vez una tableta. Tenemos puerto USB tipo A. Algo para poner una botellita. ¿Cómo? Algo que también es súper espacioso es la parte de los pies. Como es una plataforma eléctrica podemos aprovechar para cuidar. Pisos planos y poder dar cabinas mucho más amplias. Los asientos mismos. Tres colores. No tenemos apoyabrazos ni portavasos en la parte central. Ahora revisemos el espacio en la parte trasera con tres adultos sentados en la línea de atrás. Cabezas. Rodillas. Y esto siento que están en mis posiciones de conducción. Tienes un montón de espacio. ¿Qué es lo más grande? ¿Cuántos minutos? Uno, siete, dos. ¿Uno, siete, dos? Ok. Pero la verdad es que se defiende el servicio. Desde la expo, una de las preguntas más frecuentes es ¿cuánto cuesta el BID Dolphin en Costa Rica? Estamos con Vanessa Cordero que nos va a aclarar esta gran encoñita. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, ¿todo bien, Ale? Ale, te comento que este es nuestro vehículo demo. El único que tenemos ahorita en el país. Tenemos un nuevo embarque que llega para el 5 de abril y estaría en un precio de introducción de 38,500 dólares. Ahora, y si hablamos en seguridad, ¿cómo viene este vehículo equipado? ¿Será que mejoró con respecto al BSD S1 y S2 que he tenido como referencia para este video? Pues sí. Tenemos seis bolsas de aire. Contamos con frenos ventilados en la parte trasera y delantera con tecnologías ABS y DOS. Además, contamos con tecnología ISOFIX para todos los niños en la parte trasera. Control ante patinado, control de tracción, asistente en salida, señal de parada de emergencia, control dinámico de trayectoria, programa de estabilidad electrónica. Y algo que me dicen es, Ale, ¿por qué tú nunca dices que los carros eléctricos tienen alarma? Sí, todos los vehículos eléctricos traen alarma y este también. Y bueno, amigas y amigos, esta fue la review con el BID DOSING. Y déjenme en los comentarios qué tal les parece este primer vehículo de la familia Ocean de BID. Ya por ahí está el SEAL y espero también grabarlo pronto para dárselo a conocer a todos ustedes. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Ale Montero Tech, en Instagram, Facebook, YouTube y TIC. Te llaman a visitar alemonterotec.com, ahí está la ficha técnica y todas las demás que tenemos de los vehículos eléctricos en Costa Rica. Mi nombre es Alejandro Montero, nos vemos en la próxima.